Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, ya está dando caña en FIFA 19, ya sabéis, las mejores monedas, al mejor precio y con el código ERNES, un auténtico descuentazo, todo en la descripción. Muy buenas señores, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 19 en este glorioso canal, ¿cómo se encuentran esos QRPcitos? Hoy tenemos un nuevo vídeo, ¿vale? Tenemos un nuevo equipazo y la verdad hacía bastantes días que no traíamos ningún equipo, así que hoy os voy a pedir que reventéis el botón de like. Primero de todo porque el equipo es súper original y además tengo que decir que rinde de lujo, me han tirado mucho del cable. O sea, he jugado en División Rival, ya sabéis que estoy en segunda en División Rebels y me han tirado mucho, pero que mucho, del cable. En total, 10 partidos jugados, un equipo, antes de que nos preguntéis, de un millón de moneditas, ¿vale? Creo que es un equipo que por ese precio rinde de lujo y sobre todo, y lo más importante, hay 11 cartas diferentes de distintos colores, distintos tipos de cartas y todas están en el mercado. O sea, que podéis haceros este mismo equipo vosotros para que lo disfrutéis y de verdad que va de lujo, ¿vale? Rinde de lujo. Antes de ir con el vídeo te quiero hablar de la mejor app para tu teléfono móvil, ¿vale? Que no es otra que OneFootball. Ahí vas a poder ver los resultados al momento en directo de tu equipo y también enterarte de todas las noticias. También puedes ver estadísticas de algún que otro jugador, pues bueno, el que a vosotros os guste, de vuestro equipo o del equipo que os dé la santa gana. La mejor aplicación, ¿a que sí, Becario? OneFootball. Y encima, díselo tú, díselo tú. ¡Es gratuito! Vale, chicos, estamos ya viendo el campo y nos vamos hoy con una 4-3-3 de inicio. Aunque ya sabéis que luego jugaremos con esa 4-2-3-1 que a mí personalmente me encanta y que creo que es la mejor formación para jugar a este FIFA. Siempre en todos los FIFA hay una formación que es la que más se utiliza o la más jugable. Otros años ha sido con dos delanteros. Este año, para mi gusto y a mi juicio, la mejor es la 4-2-3-1. Vamos a empezar por el portero, chicos. Ya digo, el equipo alrededor de un millón de monedas. Es un híbrido, aunque vais a ver que sobre todo predomina la Liga Santander, ¿vale? En la portería tenemos al señor Lloris y es la versión Carnival, ¿vale? La versión Carnabola o como lo queráis llamar. Pues no voy a hablar mucho de Lloris. Si el normal va de lujo, pues imaginaros este, ¿vale? Ahí estáis viendo 219.000 monedas con 94 nada menos de reflejos, 87 en posicionamiento y 87 también en estirada. Ya digo, si el normal va bien, pues imaginaros este, ¿vale? Yo, de verdad, lo de los reflejos de Lloris es increíble y disparos estos a bocajarro se ha parado alguno que otro impresionante, ¿vale? Vamos ahora con la pareja de centrales, chicos. Como digo, una carta van a ser todas diferentes, ¿vale? Así que, bueno, tenemos a Mathieu y tenemos a este Hernández, ¿vale? Empezamos hablando de Mathieu, que ya lo habéis visto por el canal, y luego hablaremos de Teo Hernández. Muy atentos porque Mathieu me parece de lo mejorcito en cuanto a calidad-precio. Estamos hablando de sólo 26.500 monedas, un central con 76 de ritmo, con 87 en defensa y con 85 en físico. Estamos hablando de una pedazo de carta, 92 de fuerza, 87 en robos, 89 nada menos en marcas, 84 en intercepciones y entradas, velocidad punta de 79. Me encanta este Jeremy Mathieu, ¿vale? Me parece buenísimo. Y estamos hablando de un pedazo de central, como digo, por menos de 30k, ¿vale? Lo malo de Mathieu realmente es darle la química, a no ser que sea con franceses, pero ya veremos a quién tenemos en ese lateral izquierdo. Teo Hernández, chicos, a su lado, ¿vale? Un pedazo de central que quizá el hándicap que puede tener es la fuerza y que no es demasiado alto, pero claro, tiene 94 de ritmo. Aún así vamos a analizar esta carta porque, bueno, 1.84 no es tampoco demasiado bajito, que muchos ya se piensan que por ser lateral... No, 1.84 tampoco está nada mal, ¿vale? Y, bueno, pues por destacar, no tiene mucho salto, es verdad que lo tiene en 66, pero luego la fuerza tampoco la tiene mal. Fijaos que tiene 87, así que ese físico de 83, en realidad, si vemos sobre todo la fuerza, es bastante, bastante buena, ¿vale? 87 nada menos. 89 en robos, brutal, 93 en entradas, 84 en marcaje y, bueno, luego sobre todo esa velocidad punta de 95 y aceleración de 91. No me cogen ninguna contra con este tío y, de verdad, hablé hace poco de Lukaku de central, esa versión que salió de central de Lukaku, el hermano, ¿vale? Jordan. Y, de verdad, este Teo Hernández, digo lo mismo, no te van a coger ni una contra, por lo tanto, merece bastante la pena que lo pruebes y, sobre todo, si te gusta defender presionando, a mí me ha encantado, ¿vale? Teo Hernández. Ya puedo decir que merece la pena pagar esas 108.000 monedas, es que no me parece nada caro para la pedazo de carta y, sobre todo, un central con más de 90 de ritmo, ¿vale? Lateral izquierdo, chicos, hablábamos de este hombre, Grimaldo, ¿vale? Ya os estaba diciendo anteriormente que es una barbaridad, de verdad. Grimaldo es espectacular. De hecho, ya sabéis que juego con que los laterales no suban y, aún así, este tío me ha hecho dos goles. Tiene 4 de skills, tiene 89 nada menos de regate con 91 de ritmo. Y, bueno, luego es verdad que el físico no lo tiene demasiado bueno, la fuerza en 71, pero estamos hablando de que es lateral, sobre todo, interesa esa velocidad. Aceleración de 92, velocidad punta de 89. Y, ojo, porque tiene 90 en entradas, 89 en robos, 83 en marcaje y 91 en intercepciones. Muy bueno Grimaldo, estaréis viendo esos golitos que me ha marcado. Alejandro Grimaldo, un jugador que, la verdad, este año está haciendo una gran temporada. Metió el otro día un chirlo espectacular, de hecho. Vamos ahora con el lateral derecho, ¿vale? Nos encontramos con Advíncula, chicos. Plantilla arcoiris, tenía que haber un plata. Bueno, no tenía por qué haber un plata, realmente, porque este año hay mucha variedad de cartas. Pero quería, ¿no? Quería poner un plata. La verdad es que Advíncula es una bestialidad de carta. A pesar de ser de plata, no os lleve a engaño, porque es de los mejores laterales derechos, de verdad os lo digo, de la Liga Santander. Está chetadísimo, si no lo habéis probado. De los más rápidos del juego, que se nota en game. El físico también es brutal. Y estamos viendo, ¿no? 94 de ritmo con 75 de físico. Es sobre todo lo que destaca. 95 de aceleración, 94 en velocidad y una fuerza de 74 que está también muy, muy bien. Robo 70 que tampoco está nada mal. Ya digo que a mí Advíncula me parece una cartaza increíble. Y de verdad que si no lo habéis probado, pues para mí es de los platas más chetados de este año de todo FIFA. Sin lugar a dudas, de verdad. Un plata increíble Advíncula. Ahora vamos con el mediocampo, chicos. Después de ver una defensa que sobre todo es muy rápida, con buen físico. Y la verdad, rinde a la perfección. Ya vais a ver que el equipo es muy competitivo. Y luego en el medio pues tenemos a Pablo Sarabia, tenemos a Kondogbia y tenemos a Party, ¿vale? Vamos a hablar primero de Kondogbia, que ya lo habéis visto 70.000 veces por el canal. Una asistencia, 34.000 monedas, 4 skills. Esta versión de la UEFA Champions League. Y como estáis viendo, tiene sobre todo esa fuerza de 92, esos robos en 86, intersecciones en 85, marcaje de entradas 82. Una potencia de tiro bastante buena y tal. Y sobre todo, pues es un jugador todoterreno, ¿vale? Que va a hacer de todo, aunque ya sabéis que junto a Thomas Party, que vamos ya con él, los vamos a utilizar a estos dos jugadores para defender, ¿vale? Estamos viendo a Thomas Party, que vale 88.000 monedas, un poquito más caro, 4 asistencias, 1 gol. Y bueno, pues sobre todo destacando de Thomas Party, potencia de tiro de 90, ¿vale? En cuanto al ataque. Y que puede ser interesante cuando le tengáis que pegar al balón, ¿vale? Le pega bien. Y luego, bueno, pues salto 88, resistencia 91, fuerza 84, una bestia física, ¿vale? Y 87 en robos, 84 en marcaje de entradas. La verdad que para defender va de lujo. Yo había traído otras versiones de Party al canal. Esta versión en concreto no la había traído. Teníamos que tener un IF en una plantilla arcoiris, estaba claro. Y también teníamos que tener un Headliner. Y además esta semana justo ha subido un puntito. Este Headliner se ha puesto ya en 89 de media. Así que ya estáis viendo que el equipo, por ahora, una carta, como digo, de cada tipo. Y así va a ser hasta el final. Así que, como te he dicho antes al principio del vídeo, déjate un buen like. Que no cuesta nada. Yo digo que no cuesta nada. Así que, bueno, vamos con Pablo Sarabia. Que, obviamente, luego en el minuto 1 va a actuar como MCO. Luego lo veremos, ¿vale? 92.000 monedas, 4 goles, 1 asistencia, 4 penamala, 4 de skills, 83 de ritmo, 88 de regate, nada menos, 85 tiro, 90 de pase. El pase brutal. Pase corto de 91. Muy, muy bueno. Una potencia de tiro de 87 con definición también de 87. Y posicionamiento de ataque también de 87. Y, sobre todo, bueno, la velocidad es buena. Aunque tampoco vamos a destacarla muchísimo. Pero luego, chicos, como digo, ¿no? Agilidad 84, bastante decente. Con regates de 91. O sea, que regatea muy bien. Se mueve de lujo. Y, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que es un gran jugador. Además es español para el tema de la química. En este caso con Grimaldo nos viene de lujo. Así que, bueno, muy interesante esta versión headliner de Pablo Sarabia. Que yo no sé si sacará todavía mejores cartas. Pero, de momento, ya tiene una versión de 89. Lo cual me parece una auténtica brutalidad, ¿vale? Ahora, chicos, nos vamos ya con los de arriba, ¿vale? Ya estáis viendo que, bueno, pues tenemos un portero de la Premier. Por aquí un poco de Liga Nos. Y el resto es Liga Santander. Y así va a ser, ¿vale? De hecho, vamos ahora con el extremo izquierdo. Como digo, donde nos encontramos con el crack de Quincy Promes. Ya sabéis que tiene una versión mejor. Pero también quería incorporar a la plantilla una carta One to Watch. Y, por lo tanto, este Promes me venía de lujo. Tres goles, una asistencia, cuatro de pierna mala. Y ya sabéis que tiene las cinco de skills. 72.000 monedas me costó. No sé ahora mismo en cuánto estará. 91 de ritmo, 85 de regate, 85 también de tiro. Y, bueno, ya sabéis, una locura de jugador para regatear. Con esas skills. Aceleración de 89, velocidad de 92. Una gilidad de 89, un regate de 86. Muy bueno, muy rápido. Muy buen regate. Luego define bastante bien. Tiene una definición de 88. Así que muy recomendable también este Quincy Promes, jugador del Sevilla. Vamos ahora al extremo derecho. Y, por ahora, no ha aparecido ninguna carta de oro normal. ¿Por qué no aparece ninguna carta de oro normal, Ernest? Entonces, tranquilos. Va a aparecer una. Es el señor Gareth Bale. Ahí lo estáis viendo con 88 de media. Y, bueno, pues tres golitos. Ocho asistencias, ¿vale? Muchísimas asistencias de Gareth Bale. Siempre critico a Bale. Os digo que me parece muy tosco. Tal le he cogido el punto en esta plantilla. Tengo que decirlo. Aunque, obviamente, ha actuado de SDD. Luego vais a ver cómo queda. Pero le he cogido un poco más el gusto y el puntito a este Gareth Bale. Quizá moviéndome... Olvidándome tanto de correr. Porque, claro, es un tío que si corréis mucho con él, ese equilibrio de 65 a la hora de girar, pues le puede afectar bastante. Mi recomendación es que aceleréis cuando sea necesario. Tiene una aceleración muy buena de 94 y velocidad de 95. Por lo tanto, va a correr de lujo. No tenéis que forzaros a correr todo el rato. Que es quizá lo que yo hacía un poco con Bale. Y quizá por eso me equivocaba, ¿no? Probando a Bale. Regates aún así no son malos de 87. Además tiene las cuatro skills, como habéis visto. Y, bueno, pues luego un tiro lejano de 91. Potencia de tiro de 92. Definición de 86. Ha marcado algún que otro golito. Y 129.000 monedas. Lo que cuesta el jugador galés. Ahora, chicos, nos vamos con el delantero centro. El 9. El jugador, digamos, que pone la puntilla de la plantilla arcoiris. Porque también es una carta diferente. Y aquí estamos viendo, chicos, en el puesto delantero centro a Rodrigo Moreno. Muy difícil de hacer la plantilla, de verdad. Es verdad que hay muchísima Liga Santander. Pero es súper colorida. Son 11 cartas distintas. Y espero que tenga mucho apoyo. Porque es más fácil de hacer, por ejemplo, si utilizamos un icono. Pero metiendo así, aunque sea casi todo Santander. Tenéis que tener en cuenta que no. Que al final hay cartas de más ligas. Y la verdad que me costó un poquito montar el equipo con, ya digo, 11 cartas. Que además estén en el mercado, ¿vale? Porque no he utilizado ninguna carta que no se pueda fichar. Todas las que estáis viendo en el campo se pueden comprar, como digo, en el mercado. Rodrigo Moreno, chicos. Ahí estáis viendo 8 goles. 4 asistencias. Tiene 4 skills. 92 de ritmo. 85 de regato. 87 de tiro brutal. 96.000 monedas. ¿Cómo ha subido, eh? Costó en la otra plantilla que lo traje. Creo que eran 55.000 o 60.000 o algo así. Justo estaba saliendo esos días. Yo sabía que Rodrigo iba a subir de precio. Porque la carta es brutal, ¿verdad? Fijaos. 87 de agilidad. 86 de regates. Control de balón de 85. Un pase corto de 83. Una definición muy buena. 88. Con potencia de tiro de 89. Posicionamiento de ataque de 90. Se desmarca increíble, ¿vale? Y luego aceleración de 89 con velocidad punta de 94. Con esas 4 de skill. Ya sabéis que es zurdito. El jugador del Valencia. Y bueno, pues así es como queda el equipo arcoiris, ¿vale? Ahora os lo voy a mostrar con la 4-2-3-1. Que es la formación, ya sabéis, que a mí más me gusta este año y demás, ¿vale? Bien. Bien, se quedaría Rodrigo Moreno, obviamente de delantero centro. Promes por la izquierda. Gareth Bale se iría a la derecha. Ese Sarabia ahí en el MCO indiscutible. Y con Dogbia y Thomas Partey se quedarían en los puestos de MCB. Un equipazo, como digo, brutal. Con 11 cartas distintas. Y hoy, la verdad, que me la he vuelto a sacar. Y bueno, chicos, pues ya estaría, ¿vale? Equipazo arcoiris, como digo, por un millón de monedas. Quiero ver muchísimo apoyo. He estado unos días sin subir equipos, ¿vale? Próximamente se van a volver a venir equipos. Baratos, caros, originales, naciones, de todo un poquito, ¿vale? Así que reventar el botón del like. Y también recordar suscribiros al canal si todavía no lo estáis, ¿vale? Es que si no estáis suscritos, no sé qué estáis haciendo con vuestra vida. Porque es totalmente gratis. Os informa cuando subo un vídeo. Y si encima ya activáis la campanita, vais a llegar los primeros. Me vais a poner ahí un comentario de apoyo. Y yo os voy a dar mi corazón. Y por mi parte, nada más, ¿vale? Eso ha sido todo. Como siempre, me queda despedirme, ¿vale? Que espero que te haya gustado. Que espero que te haya entretenido. Y que nos vemos en el próximo. ¡Chao! I feel like a wolf, crying to the moon. Como un joven dios, sin miedo al error. Tan lleno de lucio, dios y de rencor. You get on my own. Oh, oh, oh. We're far away, walk alone in Alona. Viajando por Tokio, Berlín, Barcelona. Barcelona.